Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro magazine diario de 13 a 14.30 con la mejor información de lo que sucede en la ciudad, en la provincia y en el país. Martín Daer, ¿cómo le va, mi amigo? Bien, muy bien. Muy bien, pero bien arriba. Bien arriba. Que me diga muy bien es fantástico. Y eso que ya estuve pispiando por ahí el pronóstico, pero no importa. No vamos a decir nada. ¿Cómo es que se dice se le cayó una sota? ¿No cómo es que se dice eso? Algo así, ¿no? Pispiando, estuvo pispiando que el fin de semana no le estaría gustando. Pero no le vamos a adelantar nada, falta mucho a las 14.30. Bueno, lo que sí estamos muy cerca es de las PASO. Son tres días nada más y ya está el cierre de campaña de los distintos precandidatos. La expresidenta de la Nación va a cerrar en La Matanza. Exactamente. Con varios actos, muchos se dieron en la jornada de ayer. En diferentes lugares, lo contaba en la jornada de ayer que el presidente de la Nación y la gobernadora estuvieron en la Ciudad Azul, no se eligieron en esa ciudad, para cerrar la campaña. Muy bien. Pero estuvieron con varios actos también Florencio Randazzo presentándose y teniendo varias apariciones en esta última semana. Tal vez la que menos ha aparecido es Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, y que de hecho hoy va a ser el cierre con un acto en La Matanza, en la misma localidad que lo hizo Randazzo anoche. Exactamente. Ahora lo vamos a ver en un ratito. Pero en principio vamos a escuchar segmentos de lo que fue la entrevista exclusiva que brindó el presidente de la Nación, Mauricio Macri, para América y en realidad con el periodista Santiago del Moro. Una entrevista, a mi criterio, realmente muy buena. Muy buena porque había interrogantes de los que usted, señor, señora, estaba en su casa y decía a ver, ¿cuándo va a aparecer el tema de pobreza cero? ¿Cuándo va a ser la disminución en los índices de inflación? Bueno, de todo esto habló el presidente. Hace décadas que le mienten, pero ahora le estamos diciendo la verdad. Porque todo se construye a partir de que haya confianza. La confianza le trae crédito, la confianza le trae inversión, que le trae trabajo. La confianza hace que yo me apoye en vos. Y eso es lo que se perdió en la Argentina por un sistema de estafas sistemáticas, Santiago, que enloqueció todo el mundo. Acá todo el mundo, en un sálvese quien pueda, nos llevó a este estado en que estamos. Hoy hemos parado, hemos dicho, vamos por este camino, con la verdad, la transparencia, las manos limpias, diciendo la verdad. ¿Cuáles son los problemas? Porque si vos los problemas los ocultás, no los podés encarar. La fortaleza de una persona, es decir, este soy yo, estos son los problemas que tengo, los voy a encarar. Y ahí vos creces. Ahora, si vos negás, le echás la culpa de todo lo que te pasa al otro, que es lo que ha hecho también la Argentina, siempre buscar un culpable, ¿no? El gobierno anterior siempre buscaba culpables a los problemas que teníamos. Lo que hay que hacer es usar el tiempo para buscar soluciones. Y eso es lo que yo les he propuesto a los argentinos. Y lo que les quiero decir esta noche es que sé todo lo que falta. Soy el primero. Yo me voy a dormir todas las noches y me desespero pensando qué más pude hacer para que otro argentino tenga una nueva oportunidad. Que a otro argentino se le abra la posibilidad de capacitarse, de acceder a un buen trabajo. Pero entiendo que hay tiempos, y las cosas que van en serio, que valen, que cuestan, no se hacen de un día para el otro. María Eugenia, yo estoy feliz que los argentinos hayan descubierto a María Eugenia. Cuando yo la puse de candidata, todo el mundo me decía que estaba loco, que tenía que acordar con otros, que necesitábamos un hombre para la provincia. Y yo tuve la suerte de conocerla hace muchos años. La llevé a Boca y vi cómo dominó el ambiente Boca. Que también cuando la vieron llegar a esta nenita, no la comemos cruda. Y al mes los tenía todos cortitos. Después vi lo que ella hizo en la Ciudad de Buenos Aires con el tema social, que es tan duro, lo hemos hablado. Y le tengo mucha fe, mucha admiración. Y algo que más me gusta a mí es darle oportunidad a gente talentosa, sana. Y que si la gente la valora, y la valora más que a mí, es que más éxito he tenido en lo que yo quería. ¿Pero no le da un poco de cero? No, cero, cero, cero. Yo soy el primer admirador de María Eugenia, así que amo lo que hace. Y estoy seguro que es lo mejor que le ha pasado a la provincia de Buenos Aires en muchos años. ¿Sería su candidata a presidente en un futuro? Eso depende de cada una de ellas. ¿Le gustaría? Ella tiene las condiciones para hacer lo que quiera. Ya lo ha demostrado, ya no tengo que andar avalándola yo, porque ella tiene su relación directa, no solo con los bonaerenses, con todos los argentinos que han descubierto lo que vale María Eugenia. Las cosas en la vida se hacen en equipo. Y yo siempre he intentado armar los mejores equipos para que las cosas vayan creciendo en base a un desarrollo global. Porque no creo en el líder mesiánico que las sabe todas, que tiene las soluciones mágicas. Eso es de las tantas mentiras que hemos consumido en la Argentina. Lo que hay es buena gente, con buenas intenciones, que deja el ego de lado todo lo posible para tratar de trabajar en equipo. Y eso es lo que yo intento hacer todos los días. Para mí los afectos es lo más importante. Te vengo diciendo que para mí esta tarea que estoy emprendiendo es una tarea que tiene que ver con el amor, con el dar, con el afecto. Y si vos no podés tener y darle afecto a tu propia familia, menos le voy a poder dar a los argentinos. Entonces yo no me aislo en un sillón ni en un escritorio. Estoy en contacto con los argentinos, hablo con ellos. Y después llega a las 7 de la tarde e intento, lo arranco muy temprano e intento dejar a las 7, a veces fallo. Y ahí entra mi mundo de Antonia, de Juliana, de mis hijos mayores cuando vienen, mis amigos. Bueno, una entrevista extensa, duró poquito más de una hora, en la que habló de todo. De todos los problemas que sabe y que conoce que tiene la gente, lo que se hizo hasta ahora, la herencia que obtuvo del gobierno anterior. Y bueno, como siempre decimos, bueno, ya está, lo que heredó, heredó. Ahora la gente quiere saber de qué se trata, ¿no? Y bueno, y en realidad lo pudo manifestar en esta entrevista de todo lo que falta por hacer. Vamos a escuchar ahora a Florencio Randazzo. Sí, que estuvo también de serie de campaña, haciendo hincapié sobre todo en las falencias que ha mostrado el gobierno en este periodo. Y por eso ahí se focalizó el discurso de Florencio Randazzo. Nosotros nos oponemos a que el sistema financiero esté al servicio de la timba financiera. Nos oponemos que los bancos no financien a la pequeña y mediana empresa. Que los bancos no financien para que cualquiera de ustedes pueda soñar con tener un crédito hipotecario, pagarlo y construir su futuro. Nosotros nos oponemos a que 4 o 5 vivos manejen el precio del dólar, porque el precio del dólar luego se traslada a los alimentos de la canasta básica. Nosotros nos oponemos a que le garanticen privilegios a los ricos y le saquen derechos a los pobres. El próximo domingo se empieza a definir el futuro y estamos votando a quienes nos van a defender frente a los abusos de este gobierno. Quienes quieran votar a los candidatos de Camismo saben que van a ir acentuando y profundizando las políticas que está llevando adelante. Quienes creen que en realidad los problemas que tiene la Argentina se solucionan con Cristina, que es volver al pasado, también lo pueden hacer. Quienes piensan que masa es creíble, pueden votar la masa. Y quienes creen que es hora que haya otros dirigentes políticos capaces de cumplir con lo que prometieron, capaces de honrar la palabra, que hayan demostrado que con la gestión se puede transformar la realidad y que hayan demostrado también que la política no es una carrera de cargo, nosotros somos una alternativa. Bueno, y hoy lo decíamos esta tarde, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, también va a ser el cierre de campaña en La Matanza. Exactamente. Bueno, las voces, y se termina, porque ya mañana... Ya está, mañana se puede. Exactamente, se terminan los spots, así que va a haber un descanso en las tandas publicitarias, tanto en radio, televisión, pero bueno, la veda, el domingo, las elecciones, con algo que se ha manifestado hoy mucho, sobre todo en la jornada de ayer, el gobierno haciendo hincapié en el que quiere que la gente participe, digamos... Sí, hay muchas dudas, ¿no?, en torno a esto, en torno a la cantidad de gente que va a votar el domingo. Sí. Como que no hay entusiasmo, esto es lo que se marca. Claro, y el gobierno entiende que tal vez sería una buena señal para el gobierno que haya una gran participación el día del domingo. También habrá que ver el clima, ¿no?, más allá de que no es determinante, pero a veces hace que la gente que está dudando si el clima no acompaña, prefiere quedarse en su casa. Bueno... No es la idea, en realidad. Claro, exactamente. Hay que siempre valorar que se pueda votar. Sí, que podemos elegir. ¿Hacemos una pausa? ¿Cómo no? Cortita, ya venimos.